Cuando hay una nueva ablación multiorgánica es una buena noticia porque hay pacientes que están en lista de espera, en situación crítica y que van a tener acceso al trasplante. Es una buena noticia porque habla muy bien del sistema sanitario, en este caso en un centro asistencial privado de la calle Libertad, que le da a la familia la tranquilidad absoluta de que ha estado muy bien atendido, porque estos son indicadores de calidad. A veces las patologías superan las lesiones, pero cuando se realiza un diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, es un indicador claro de calidad de atención. Es muy bueno para la familia justamente por esta prueba de calidad en la atención, como así también la tranquilidad de que hay una trascendencia de órganos y tejidos de su ser querido que se van a implantar en personas en este mundo terrenal. Todo esto habla muy bien del sistema sanitario, habla muy bien del sistema de donación y fundamentalmente del acceso al derecho a la salud de nuestros pacientes en situación de espera. Como usted bien dice, es la décima ablación multiorgánica en lo que va en el año 20-23 y esto implica que se han realizado varios trasplantes en pacientes santiagueños en espera. Bueno, en este caso, ¿a cuántas personas beneficia? A cuatro personas, cuatro santiagueños, en un 100% a pacientes santiagueños. ¿Cuáles son los órganos que van a ser después trasplantados? Sí, riñones y tejido corneal. Los riñones ya han sido implantados y las córneas en las próximas 48 horas. Habla también de un crecimiento de la conciencia, de también una derribación de los mitos que por tantos años no permitían que esto suceda. Así es. Nuestra sociedad es donante, el marco legal es muy claro y el sistema sanitario apoya y fortalece permanentemente la donación y la procuración a los fines del trasplante.